Esa llave, esa llave nuevamente te vuelve a abrir el paso a la victoria y a seguir reinando como campeón nacional completo. Me dio ahora sí el gran triunfo, la verdad ya me tenía el medido, ya sí le iba a aplicar luego, luego y me la rompió muy fácilmente con toda esa fuerza que tiene el coloso lagunero. La verdad no puedo hablar mal de él, al contrario es un digno rival como le he dicho. Hay gente que tiene el hambre y ahí me lo está demostrando arriba en el rim y como lo dije yo bien claro, los campeonatos son para exponerse, no para ganarlos y tenerlos guardados. Al contrario, gracias a él me está dando más motivación de poder reforzarme más, estudiarlo más, porque él cada día me está sorprendiendo. Y en esta ocasión salimos en alto. Una de las batallas más desgastantes que has tenido en el año terrible. Desgastante, porque la verdad ya lo he dicho, él viene más reforzado, viene con mayor peso, me va ganando por 10, 15 kilos de pura macicés. Yo la verdad traigo mis 98 de peso completo natural y en esta ocasión yo creo que fue la resistencia y la condición física que me ayudó a salir avante. Y yo lo mermé un poquito, sentí que sí lo mermé, lo alcancé a tambalear, lo alcancé ahora sí a sacarlo de sus quicios, de sus casillas, porque al último pude meter la zurda, pude meter antebrazos y lo desconcentré y creo que le gané con la llave, con la cruceta, que la verdad no se lo esperaba, pero... La verdad es digno rival. Hoy tuviste dos rivales muy difíciles en público y en furia. ¿Y a los dos los conquistaste el final? Siempre lo voy a decir, acuérdate que yo no vengo a que me quieran y que me aplaudan y que me mimen. Yo vengo a demostrar la calidad de un luchador arriba en el ring. Sean dos colosos, sean dos rivales, sean tres, sean seis, sean los que sean. Arriba siempre tenemos que demostrar la calidad luchística, siempre tenemos que demostrar de qué estamos hechos, por qué somos los que estamos, ahora sí, sosteniendo un campeonato y demostrándolo en el centro del ring, sin necesidad de marrillerías. Demostramos la clase de luchadores que somos, técnica y ruda. Ahora, metí un poquito de rudeza, él metió más rudeza, porque lo vuelvo a repetir, él viene más fuerte, más poderoso y la verdad, yo creo que le enermé la condición y fue ahora sí mi clave para poder ganarle a él. Y en esta ocasión, aparte de la gente, tú sabes bien que a veces me quieren, a veces me odian y eso a mí me da igual, porque yo vengo a dar siempre lo mejor arriba en el ring. Eso es lo que implica esta clase de luchas por campeonato, ¿no? Dividir a la gente y prender al público de la Arena México. Tú sabes bien que siempre nos critican que porque somos pesos completos no sabemos hacer nada. Y en esta ocasión, hice algo que la gente nunca se lo esperó, ¿sí? Cambiaron el estilo, cambiaron un poquito de tignacidad, de técnico. Y la verdad, me sirvió, me ayudó y creo que fue algo clave, punto clave para mí, mi técnica para poder dominarlo, poder mermarlo y poder conquistarlo, y mejor dicho, poder derrotarlo en el centro del ring. ¿Qué tan difícil es sostener una lucha a la vieja escuela terrible? La verdad es desgastante al 100%, te puedes estar preparando porque cuando llega el compromiso, empiezas a dormir los primeros tres días, pero se hace bien que ya nomás te quedan cuatro días más y empiezas a desvelarte, no duermes, empiezas a pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a ganar, buscarle sus puntos débiles, pero la verdad me los, ahora sí se los cubrió perfectamente bien y me lo hizo bien claro arriba en el ring, me desgastó, me mermó de cierta fortaleza que él metió sus chap, sus antebrazos, sus suplex, que también son muy fuertes, y me noqueó en una ocasión, pero la verdad yo creo que la vieja escuela siempre va a salir avante, siempre lo vamos a demostrar arriba en el ring, esto es tener condición, resistencia, esto no es de velocidad, esto es de resistencia y poder saber el punto exacto para poder ganar. Al final vamos a la esquina, alzas la norma del cielo, ¿quién me ha dedicado a las cartas? A toda esa gente que siempre me ha apoyado incondicionalmente, sin miramiento, sin saber si soy estelar o no, toda esa gente que ha estado conmigo, la gente que se me fue, la verdad, ese amor incondicional que podemos decir en las buenas y las malas, en las peores, que no te exigen, al contrario, te apoyan para poder seguir avante y poder seguir dando y demostrando de qué hablar arriba en el ring. También le diste un beso al ring sagrado de la arena de México. Porque siempre me ha dado las grandes batallas, los grandes triunfos, también las grandes derrotas y también toda esa gente que ha venido, que ustedes lo aclararon muy bien, que difícil, que tú sabes bien que es martes de rudos, pero a veces pueden apoyar a uno, pueden apoyar al otro o a nadie. Pero en esta ocasión conquistamos otra vez, estamos demostrando lo que es ser un luchador profesional en el centro del ring. Sin necesidad tanto la puercera o el corral, se ocupó una vez nada más, pero fue una táctica de él que la verdad me ganó, quise aventajarlo, pero con su fuerza me dominó fácilmente. Y ustedes vieron que salí, hasta ahora sí, salí volando, que sí me dolió la cintura, y la verdad sí, aparte concreto, y nomás sentí el golpe, y yo creo que... ¡Ay, ya no sé ni qué decir! ¡Abrazo a ustedes!